El programa que Jesús presentó en la Sinagoga de Nazaret empieza a manifestarse en la Sinagoga de Cafarnaún. Allí nos damos cuenta cómo aquello que Jesús prometió de ser una buena noticia para los pobres fue precisamente lo que la gente empezó a notar, que su palabra tenía autoridad. Pero también empezó a manifestarse la liberación, porque se nos contaba ayer que un poceso que estaba allí en medio, pues tuvo la oportunidad de quedar libre gracias a la acción de Dios. También nos muestra hoy el Evangelio esa forma en la que Jesús empieza a manifestar también la curación a los enfermos. Y uno esperaría que el primer milagro de Jesús que nos presentara a San Lucas fuese un milagro grandísimo, pero podría pasar fácilmente inadvertido que el primer milagro de Jesús fue curar una fiebre, una fiebre que tenía a la suegra de Pedro en cama. Esta realidad fue tan llamativa que cuando ella una vez está curada se levanta inmediatamente y se pone a servirles. Ahí es donde está el centro del texto que acabamos de escuchar. La fiebre, sin duda alguna, todos la hemos tenido y tiene una característica y es que nos quita las fuerzas. Uno no es lo mismo, uno no es capaz, no siente la posibilidad de poder levantarse y hacer lo que normalmente hace y nos quita de verdad las ganas de poder hacer las cosas que normalmente hacemos. Por eso lo que sucede en este milagro es que una vez la fiebre se cura, inmediatamente ella se pone en pie y se pone a servirles. Este es el detalle que para nosotros es supremamente importante porque incluso tiene hasta una característica el verbo como lo presenta San Lucas. Es un verbo que es tan imperfecto. Es decir, que la acción no ha terminado. Por lo tanto, lo que encontramos allí en esta acción es que ese es el estilo de vida de todos aquellos que nos acercamos a la persona de Jesús. Se nos ha presentado y se presenta en el Evangelio de San Lucas que Jesús es el que ha venido a servir y a dar su vida en rescate por todos. Y desde allí quiere ser para nosotros el modelo de lo que tendría que ser nuestra existencia cristiana. Algún filósofo alemán decía que el hombre es un ser para la muerte. No por el hecho de que haya nacido para morirse. No es el hecho como él lo presenta. Sino más bien porque es una realidad que tiene muchos límites pero también delante de nuestros ojos tenemos ese límite que es la muerte. En medio de tantas posibilidades existe el límite de la muerte pero entonces ¿cómo llenar ese espacio entre la vida y la muerte? Pues el Evangelio nos presenta la opción nos presenta que la mejor manera de vivir nuestra vida es ponerla al servicio de los demás. Y el modelo, como ya lo hemos propuesto pues es la persona misma de Jesús. Allí es donde sin duda alguna se nos presenta a cada uno de nosotros la opción de vida radical del seguimiento de Cristo que es precisamente esta ponernos al servicio de los demás hacer el bien buscar la posibilidad de que los dones que hemos recibido los carismas las posibilidades que Dios nos dio de verdad circulen y se pongan al servicio de los otros. También tendríamos que pedirle nosotros hoy al Señor que nos cure las fiebres que impiden que de verdad sirvamos esas fiebres que nos hacen que la gente más bien esté al servicio nuestro o querer poner al servicio de los demás a todo el que encontramos en una realidad como por ejemplo en la que a veces el que es más grande el que se siente con más fuerza el que se siente digámoslo así superior a otros pone a los demás a servir pues tenemos que pedirle al Señor que nos cure esa fiebre para que de verdad nos pongamos al servicio de los otros que nos cure la fiebre de buscarnos a nosotros mismos porque impide que de verdad el servicio se haga de una forma gratuita que nos cure también la fiebre de querer encontrar siempre que hagamos algo una retribución porque definitivamente cuando hacemos las cosas así nunca vamos a encontrar la paz que el corazón necesita que nos quite también la fiebre de buscar que a través de las cosas siempre encontremos una palabra un estímulo una realidad porque en muchas ocasiones no se va a encontrar y que tal vez el modelo más grande que nosotros tengamos delante de nuestra mirada sea el servicio de Cristo Jesús que vino a entregar su vida en rescate por todos y que vino como el más grande a ponerse al servicio de todos nosotros hoy pidamosle al Señor entonces que nos dé esta gracia y que de manera especial encontremos en la palabra de Dios encontremos en la oración y de forma especial en el amor de Dios la motivación para estar siempre al servicio de los demás de la misma forma de aquel que vino y se puso al servicio nuestro Amén 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 Amén